Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Alianza Lima vs Spor Juan Cayo, chocan por la fecha 16 de la Liga 1 Se mide el viernes 8pm por la jornada 16 del torneo de apertura, miren el video por favor Fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido, mírenlo Alianza Lima vs Spor Juan Cayo en vivo en directo vía Gol Perú Estreamig se mide en este viernes a las 8pm en el estadio Juan Cayo por la fecha 16 de la Liga 1 Los blanquiazules intentarán llevarse los 3 puntos de la jornada para sumar su segunda victoria consecutiva y seguir escalando posiciones, pensando en la tabla acumulada Alianza Lima llega a este encuentro, luego de ganar 2-1 el partido antideportivo binacional Los punteros del torneo apertura perdieron su oportunidad de campeonar la fecha pasada y los íntimos se quedaron con los 3 puntos en casa El club de la victoria se ubica en el puesto 6 de la tabla de posiciones con 22 unidades acumuladas luego de 6 partidos ganados, 4 empatados y 5 perdidos A tan solo 2 fechas de finalizar el apertura, los íntimos ya no tienen opción de campeonar Sin embargo, deberán seguir sumando puntos para la tabla acumulada Spor Juan Cayo, por su parte, llega a este duelo con buena racha, al no conocer derrotas hace 6 fechas En su último encuentro, el rojo matador venció 3-1 a Unión Comercio Alianza Lima y Spor Juan Cayo no se ven las caras desde el 11 de noviembre del 2018 por el torneo clausura En esa ocasión, los íntimos ganaron 2-1 en el estadio Alejandro Villanueva El partido entre Alianza Lima vs Spor Juan Cayo será transmitido por la señal de Gol Perú Pero recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, el detalle de los goles y todas las incidencias por Depor.com Alianza Lima vs Spor Juan Cayo Posibles alineaciones Alianza Lima I. Espinosa H. Salazar C. Beltrán G. Godoy Arrocel T. Costa W. Cartagena K. Quevedo J. Arrohe M. Matsuda Augarriza Spor Juan Cayo E. Hermosa V. Valta M. Corrales R. Salinas J. Martínez Arrojas R. Salcedo M. Velásquez M. Yuya C. Neumani O. Takeuchi